Estas son las realidades del sionismo Y entonces el sionismo lo que quiere es crear el Gran Israel Y el Gran Israel no significa solamente ocupar gafes y cortan Es ocupar todas las zonas que según decía la Biblia Estaban ocupadas por tribus de Israel Aunque estuvieran fuera de lo que era el Reino de Israel O Reino de Judá e Israel cuando se dividieron Es ocupar parte de la península del Sinaí Ocupar parte del norte de la Arabia del Sol Y ocupar buena parte de Jordán Aparte del sub-Pení Esa es la teoría de los sinodiccionistas Esta es la realidad de lo que tiene Entonces ese es un objetivo Esto no se lo va a permitir nadie, ni siquiera Estados Unidos Pero ahí está Y por lo tanto ellos saben O una parte sabe que con la expulsión de los palestinos De la zona palestina Hombre, pues si hay menos palestinos Pues más tengo yo para coger Es decir, esta es la realidad Aparte de interés económico ¿Por qué se ataca la zona de Cicordán? Porque está el Valle del Jordán Que es donde pasa el río Jordán ¿Dónde están las principales embalses? En una zona donde el agua es Cicordán ¿No? Entonces, claro, esta es la realidad de Cicordán Este es el Valle del Jordán Estaba Abraham Supongo que Abraham con la cabra ¿No? Porque claro, que nos vamos a creer también Hace un tío ¿No? Porque no Porque es el Valle del Jordán Entonces, claro, es que ahí Ahí es donde vivía Abraham Y donde estaba el paraíso Muy bien Pues el otro puede decir Calle donde bajó Alá ¿No? Estaba Mahoma Bueno, pues entramos en estas historias Pues estas son las realidades Y entonces ahí se comete un genocidio Porque quiere estar cometiendo el genocidio Si ahora es el otro Porque el otro Una cosa es solo Puedes criticar las formas Puedes criticar las formas De los que hace jamás Pero el fondo de jamás No lo puedes criticar Porque el fondo de jamás Defender a una población Que lleva 16 años Viviendo en un gueto Porque Gaza es un gueto Un gueto Porque cuando Si nos cogemos Cuando veemos las películas Que nos sacan las películas Del gueto de Varsovia Bueno, pues O el gueto de Cracovia Pues Gaza es el gueto de Varsovia O el gueto de Cracovia Llevada a Oriente Porque como ha dicho Chico Son 300 kilómetros cuadrados Donde viven 3 millones de personas 3 millones de personas Donde no hay nada de trabajo Porque hay una industria No hay absolutamente nada Dependen de la ayuda internacional Y dependen Para tener luz Para tener agua Para tener internet Y dependen de Varsovai Y en Varsovai cuando le da la gana Se lo corta Más allá de que cuando le da la gana Bombardea Cuando le da la gana Porque a los cuerpos En Gaza Que por cierto Uno lo construyó España Lo bombardeó Lo destruyó Hace años No ahora No, no Hace años Y no ha permitido Que se reconstruya Israel Entonces Eso es un rato Igual que ellos Se levantaron Y se levantaron Y se levantaron Del gueto de Varsovia Contra las SS Verdad que Utilizaron métodos terroristas Porque yo podría decir ahora Que ellos A las SS Les atacaron Con un Otra de moletov Y les tiraban Piedras Y les tiraban Con Franco tiradores Desde las ventanas A las SS Porque claro Si nos ponemos A hablar de terrorismo Entonces también Era terrorismo Aquí No Ellos lo que hicieron Fue defenderse 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 De quien los estaba Matando en vida Y luego llevándoslos A ordinarse Bueno Pues oiga Usted Está matando en vida A dos millones de personas En la franja de gana Y por lo tanto Los otros se defienden Que podemos criticar La forma Pues Yo no voy a ir Allí Que le voy a contar Es un malo Porque Claro Las culturas Y la forma De entender las cosas También son diferentes Las civilizaciones Pero podemos criticar La forma En el que se puede ir Porque el fondo Es la resistencia De un pueblo Que está aplastado De un pueblo Que está metido En un veto Contra unos señores Que le están oprimos Que le están Marcando A dos por tres Que están encándolos Porque claro Resulta Que tú tienes La desgracia De tener Un vecino Que según Israel Es de Jamás Y llegan Y te bombardean Y te bombardean Y te den elito En el suelo Porque eso Lo haces En casa Y lo haces En Cisjordán Y yo pregunto Oiga Yo tengo De que mi vecino Porque ahora tú Tengas un vecino Pues aquí Cuando teníamos La ETA Si el más Se acordará Teníamos La ETA Yo imaginaré Que a la ETA Ponen una bomba Ponen una bomba Y resulta Que llegan Oh mire Es que En mi escalera Vive el terrorista Yo a lo mejor Ni sé Que soy terrorista Y viene el Estado Y me derrumba Y me derrumba Mi casa Sí Pues ya ¿Qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo? Pues eso es lo que está haciendo Israel En Gaza Y en Cisjordania Porque cuando dicen Que hay allí Un señor O un niño Porque en Cisjordania No está jamás Cisjordania La están bombardeando Ahora también Y ahí no está jamás ¿Colá? No Cisjordania Está en el sur del Líbano No, no Estoy hablando de Cisjordania Cisjordania La está bombardeando Los colonos Entran en Cisjordania Armados Y abajo del ejército Y lo que hacen ¿Por qué? ¿Por qué bombardear? Ah, porque dice Que ahí se esconde No sé quién Bueno Claro Entonces es como lo del hospital Hay que creerse Que allí se esconde No sé quién Pero en Cisjordania Por los acuerdos De la ONU Mira Lo que ha dicho Israel ha dicho En toda esta película Ha dicho una verdad O por lo menos una cosa La que yo Se la afirmo Que la ONU es una mierda Partida ¿No? Porque la ONU Tiene firmada El conocimiento de Cisjordania Con una serie de fronteras Donde los colonos Se la pasan por el fondo ¿No? Y coge Y entran A A A poblaciones Que son Palestinas Entran Hasta los dientes Ríete de los señores Que salen ahí En Texas O de los amigos Del rifle Que era presidente Charles Longestown Ríete de eso Como entran Los colonos Israelíes Apoyados por el ejército Israelí detrás Porque no se pueda pasar Y empiezan a pegar tiros A que se traguen Los palestinos Porque a los palestinos De Cisjordania No les dejan Tener a Porque hay una policía Que es de chiste ¿Eh? Con una pistola Que mi amigo Che No hace Está aquí Pues se alrea corriendo Se le dieran Esa arma Para defender No solamente Ya que era Entre los colonos No, no Que ni para defender Al caco Que te quiera violar Con el arma Que le dan Bueno Esta es la realidad Del pueblo palestino En Cisjordania Hay un no Y entonces Esa gente Llega un momento Que se tiene que defender Que podemos criticar La forma en que lo han hecho Pues sí Bueno Se puede criticar La forma Pero lo importante En el mundo No son las formas Lo importante En el mundo Es el fondo Y el fondo Es un pueblo Que tiene derecho A defenderse Porque está siendo Machacado Por otro Y a partir de ahí Es decir Porque ahora Ahora si es de los que Tiene derecho A defenderse Pues muy bien Y los palestinos No Porque si no ha empezado La película No ha sido El ataque De jamás Claro Si no A punto concreto De ahora Claro Ha sido el ataque De jamás Pero claro Vamos a ir Tirando para atrás Porque claro Jamás no Se ha levantado Y ha dicho Voy a atacar aquí Porque esto es La vida No, no Porque hay una historia Detrás Entonces la historia Detrás Quién ha empezado La película No, entonces Esta es la realidad Porque si se hubieran Aceptado Si nos remontamos Atrás Claro La división del 48 Como mínimo Pues a lo mejor No estaríamos en esta Porque lo que hizo Israel Porque lo que hizo Israel fue no aceptar La división del 48 Y se dedicó A ocupar territorios Que eran el gran Israel Porque si bien Se quedó Sin ahí Luego se lo devolvió Porque le interesaba El acuerdo con Egipto Pero sin ahí Se lo quedó Porque claro Decía ahí Que estaba Donde Moisés Bajó con las tablas De la ley Bueno Vamos poniendo ahí Y al final Llegan a Nueva York Pregunta José Miguel Pregunta Yuri Por el chat Que hable Villarroya De esa creación De Estados de Israel Que promovió En mayor medida Tu querido Stalin Bueno No sé si tienes Nada que decir Sobre eso No, Stalin No, Stalin No, no, no Si yo puedo decir Stalin se equivocó Porque Stalin Lo que hizo Fue apoyar a Israel Porque defendía El tema de la descolonización Y entendía Que Israel Iba a apoyar Iba a ser Un país Amigo De la Unión Soviética Porque la Unión Soviética Iba a apoyar En la acción Del estadio Ya está Entonces yo Eso está claro Yo no voy a decir Que hay que decir Eso no es obice Pero perdona Pero eso no es obice Para que cuando Israel Empezó a atacar A los palestinos De la manera de ver Stalin Rompió relaciones Con Israel Y la Unión Soviética Y el bloque soviético Nunca tuvo relaciones Con Israel Hasta que Llegó Por los bachos Nunca tuvo relaciones Con Israel Y apoyó Activamente No como ahora De grandes discursitos De todo el mundo No, no Apoyó Activamente Activamente Al pueblo palestino La URSS Y el bloque soviético Era una cosa Que se votaba a favor Bueno Porque pensaba Que Israel Luego iba a ser Un país amable Igual que otros países Que se iban a descolonizar Porque aquello Hay que decir Aquello formaba parte Del imperio turco Y después de la primera Guerra Mundial Fue a parar A un mandato británico Que se iban a descolonizar